Tengo un tiempo en que yo quise a una chica y nunca quise a nadie más Ahora tengo aquí en mi mente aquel momento que nunca haya podido olvidar Al recuerdo, diciendo adiós, tomando orgullo más de que su amor Se fue llorando así, y se alejó, algo no quise ser así En todo el espíritu, siempre hay que desistir En todo el espíritu, siempre hay que desistir Yo mi lloré, yo siempre, siempre, siempre hay que desistir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!